Hola amigos, continuamos el estudio de la lección. Llegamos al martes 12 de noviembre. El testimonio involuntario de Pilato. Bueno, Juan registra en todo su evangelio intentos de los líderes religiosos de apresar a Jesús, cómo van tramando, cómo lo quieren matar, lo quieren arrestar, hasta que finalmente lo consiguen. Y en algunos lugares va diciendo no había llegado la hora, no ha llegado la hora. Bueno, pues ahora sí, ha llegado la hora. Y en ese momento aparece Pilato en escena. Nos dice el texto bíblico que llevaron a Jesús muy temprano ese viernes por la mañana, lo sacaron de la cama, nos dice el deseo de todas las gentes. Pilato se levanta de mal humor, pero que pasa tanta prisa, ¿verdad? Se encuentra con Jesús. En el diálogo se sorprende, descubre que es inocente, descubre la trama de los fariseos, de los dirigentes del Sanedrín para acabar con él, pero en tres ocasiones dice que es inocente. Tres. Y sin embargo, lo condena. Esta es la tragedia de Pilato, que no es que no se diese cuenta. Se dio cuenta y lo castigó, aun siendo inocente. Después intentó librarlo de nuevo, lo vuelve a castigar. Así que hay todo esa narración de cómo Pilato no es capaz de ser fiel a lo que cree. Sabe que es inocente, pero lo condena, lo entrega finalmente. Sí que se alaba las manos, dice, bueno, es cosa vuestra, pero en realidad si él lo hubiese liberado, Jesús no hubiese muerto en ese momento, obviamente. Pilato, por tanto, tenía ante sí la verdad misma y no la percibió. No fue capaz de aceptarla. Y nos señalan a la Escuela Sabática que es un trágico ejemplo de lo que significa tener a Dios mismo delante o poder estar convencidos de algo y, sin embargo, no ser capaces de actuar de acuerdo con nuestra conciencia. Es trágico, siempre que ocurra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!